El simio presidente de la jungla tiene un problema. Quiere construir puentes de lianas, escuelas en los árboles y hospitales para simios heridos, pero no tiene simiodólares. Entonces, pide prestado a otros presidentes simios, a bancos internacionales, a inversionistas que prestan, pero nunca gratis. Y eso se llama deuda. Un simio recibe 100 simiodólares. ¿Promete devolver 110? Esa diferencia es el interés. El simio que presta gana simiodólares extra. ¿Por qué le prestarían a un país? Por una simple razón. El valor del dinero en el tiempo. Un simiodólar hoy vale más que uno mañana. Porque hoy se puede usar, hoy se invierte, hoy se cambia por bananos. Mañana, quién sabe, puede haber inflación, crisis o un simio fugitivo con bananos. Por eso, los prestamistas exigen intereses para compensar el riesgo y la espera. ¿Qué pasa luego? El país simio empieza a pagar, pero no le alcanza. Entonces pide otro préstamo, para pagar el anterior, y luego otro. Y así sucesivamente. La deuda crece, los intereses también, y los simios comunes siguen sin ver bananos. Y si el país imprime más simiodólares, funciona un rato, pero hay un problema. Más simiodólares, mismos bananos, los precios suben. Eso se llama inflación. Y los simios trabajadores necesitan más y más para comprar lo mismo. Tipos de deuda. Deuda interna. Es la deuda que el país debe a sus propios simios. Se paga en simiodólares. Con impuestos o imprimiendo más, es manejable. Hasta cierto punto. Deuda externa. Es la deuda que se debe a simios de otros países. Y muchas veces en monedas extranjeras, como el euro simio o el bananoyen. Como no pueden imprimir esas monedas, el país simio vende bonos a simios extranjeros, a cambio de monedas fuertes. ¿Qué son los bonos? No son regalos. Ni ayudas. Son deudas. El país emite promesas, papeles que dicen, te devolveré tus simiodólares, con interés, en 10 años. A eso se le llama bono, un préstamo disfrazado de contrato. El país recibe dinero hoy y queda la obligación para mañana. Y si no puede pagar esos bonos, emite otros nuevos, para pagar los viejos. Y vuelve a empezar una rueda infinita de simiodólares, de promesas y de deuda. Y cuando nadie más quiere prestar, entra el FMI, el Fondo Monetario Internacional Simiesco, un simio enorme, con maletín y reglas, presta simiodólares. Pero con manual de instrucciones, el FMI dice qué hacer, recorta gastos, privatiza los árboles de banano, cambia leyes. Y el país obedece, aunque no le guste, es el último recurso y también el más exigente. ¿Quién termina pagando todo esto? Los simios de a pie, con impuestos, con menos servicios, con bananos más caros y menos oportunidades. ¿Qué pasa con las nuevas generaciones? Los simios bebés nacen debiendo, sin haber pedido ni gastado nada. Ya cargan una deuda que no eligieron. No todos nacen ganando como el bebé 222. Y si la selva crece, puede haber más ingresos, pero también más gasto, más promesas y más deuda, porque pedir es más fácil que ahorrar. Por eso, la deuda de los simios no se paga, se renueva, se esconde, se traslada. Los gobiernos simios prometen bananos, pero entregan intereses. Los simiodólares se prestan y se deben una y otra vez, aunque suene triste. La deuda del país nunca se podrá pagar. Dale like, comparte y suscríbete para más economía con bananos.